No hay que correr, pues ya, parle, así de los comanditos, listo, y le dejas volar. Este es el malacio de la injusticia, pero es muy bonito, como una especie de edificio en la avenida El Sol. La avenida El Sol se llama esto, la avenida principal. Estamos en el Cuco, no estamos en Betesda, pero me da la idea que fuera como Betesda. Gracias. 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 Acabamos de llegar a Machu Picchu. La vista realmente es increíble de todo el paisaje. que es el río Urubamba. Ahí es donde hemos dejado el tren. Lo más profundo es. Estamos llegando a lo que son las ruinas en sí. Es lo que son las vistas. niñas en sí. Es muy grande. La vista es atravesada. Ya. Es grande. Es muy grande. Ya. Ya. Es muy grande. Ya. Ya vamos. Lo más grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.